No me equivocaste en algo No me equivoqué en nada Nada de nada La gente, ¿cómo están? Se te fue el micrófono a la mierda Con ese grito que pegaste, solo te aviso Gracias a Dios, porque no me hubieras estado sordo Acá estamos nuevos capítulos de Nueva Vila ¿Te acuerdas a la gente? Hola Exacto Hola, querida sueguega ¿Se acuerda de que el otro día dijo que daría media vida por una sandía jugosa? Sí, hijo Bueno, aquí le traigo dos Qué hijo de puta Bueno, listo Sigamos con esto ¿Qué pasa? Cuéntame Cuéntame Ya lo arreglé Acá está Ay, me falta poner la antorcha Falta arreglado Le faltan los cactus Falta la tierra Que en vez de ¿Qué tierra? Acá tiene su tierra, señora Falta dos de maderita Para poner las antorchas ¿Qué dos de madera? ¿Dónde quiere madera, señora? En el dibujo que me pasaste Tiene madera Ay, no la puedo Ahí está Crescan, crezcan, hijos de puta Crescan Listo Ahora la señora Si me pasa la vidrio Que ya rompió el 90% Porque se equivocó Podría yo ayudar a tapar ¿Viste? A ver si terminamos la No, deja, deja Yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo Voy a hacer una corrección No A corrección A corrección A ver si, llena ¿Qué? Llega No te puedo Puedes porque te quedas Vale Pasame el vidrio Ahí está Oh, sí Cristal Con un segundo Pensé que había roto el mapa ¿Qué querés que haga? El negocio No era una Esta polona Que viene plantas ¿No? ¿Un montón de materiales? Ah, yo No sé Yo le dije Señora Consiga los materiales Me dijo No, no Ahí vuelvo Pasó 20 minutos del capítulo Nunca apareció Que no aparezca Creeper Porque me corto Te juro que me corto El prepucio Uhhh Tienes que rellenar todo Amigo Esto Está con bacterias Como eso ¿Por qué no ponemos El especial ese Para que no aparezcan Los bichos esos? Porque no El Creeper Confetti Es Peter Sé que no es Creeper Confetti Pero La gente lo va a entender Bueno Dejame buscar la imagen Estoy a una altura Donde no puede Spawnear ningún bicho A ver Que forma Va a desaparecer El titulín Entonces Exacto Exacto Señor Ruso Ah, Ruso Hay un Mod Entre comillas Que si apretas La ruedita del mouse Se te ordena el inventario Nico ¿Querés que lo haga con algo? Yo creo que me di ese día Que hice eso A ver Se te va a parar el titulo ¿Cómo? El día ese que Que yo sin creer Te desacometo el cofre Ah, no Gracias Hola 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 Pensé que me estaban trolleando No, en serio La rueda Apriete y no pasa nada La rueda Sí Pero toca apoyar el mouse en el inventario ¿Se ve? Bueno, entonces no te funciona A él A él no le funciona A mí no me funciona Ah, será por aversión A él no Aguarde, me funciona Él también tiene la 1.14 Sí, después me di cuenta De mi retraso Máximo Diría 8 Tengo la que tiene Optifine Yo también Puede ser Como todos Como todos Somos pobres No olvide hacerme la La puerta Vamos a usar Madera blanca Lo tapamos Así ¿Hay alguna otra forma De conseguir La piedra lisa Sin el horno? No Sí Ah, bueno Pero si vamos Si vamos al caso Es lo que estoy Para lo que estoy haciendo Granjas de experiencia Para poder conseguir libros Con toque de ceda Para poder Poder tener El bloque de No Falta What the fuck Men Bueno, entonces No Exacto Bueno A ver Zanahoria Señor ¿Quién Canico? ¿Quién? ¿Quién? ¿Normales o doradas? ¿Normales? Para los Putitos Pero te di como 64 ya la puse Necesito 64 más Para que forniquen Te di como 3 stack Hijo de puta Ah, lo dejé en el cofe Ahí voy ¿Estamos hablando? Sí ¿Qué pasó acá? Ah Vale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Casa Pero bueno Loco Uno Uno se mata Dando cositas Y es como Eh, eh, eh ¿Dónde están mis zanahorios? Bueno, te di No Mi zanahorio Sí, bueno Aguanta Un cacho Es que bueno Este soy mío, ratón Encima no sé Por qué no me No No está todo mojado El piso de mi granja A la mierda No entiendo Tengo agua en todos lados Pero no No hay nada Señores Tengo zanahoria Arriba, arriba Vamos Martín Me cago en tus random tics ¿Por qué? ¿Qué dices? Uy Ey, nena, nena, ¿qué dices? Me cuesta un montón plantar zanahorias Ya crecieron Podemos ir llevando Oh, encontré una forma más rápida Quédense quietos, hijos de puta Ahí está Ya crecieron bastante Así que se puede ir llevando tres A la granja Martín ¿Qué pasa? No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Me cuesta un montón! ¡No, no, no! Aguá, te voy a tratar Ajo y agua Ajo y agua Para aguantarse Podemos diseñarlos a la granja esta de mierda de hierro Para tener hierro de una vez Me acaba de explotar un creeper en la... Nooo Mi cuadro ¿Se metió en tu casa? Si Si Se me metió en mi casa Ah, eh, vidrio ¿Quién me dijo que tenía? ¿Nicca me dijo que tenía? ¿Qué? Vidrio, ¿Nicca te viajó? El vidrio Ajá Me persigue, me persigue Ay no, está lleno de zumbis Dije que no Amor ¿Qué? Nos necesitamos de tu ayuda Tengo miedo ¿Todo bien? Voy a venir a mi casa Esperate, güey, que tierno cosas Dos segundos son No puedo, güey Ay no, pero estoy lleno Pero me cago en esta verga ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 A mi casa vení Pero no entré ¿Por qué hacen huequitos de caca? ¿Qué pasa? No Ahí, mira No, cerrá ¿Qué? Hay zombies Sí ¿Qué pasa? ¿Un zombie, boludo? No Capítulo veinti... Capítulo sesenta y dos Tiene miedo a los zombies ¿Qué pasó, boludo? ¿Retrocedemos o qué onda, boludo? Me están pagando aquí tampoco Un chiquito Y que no le pegás a un menor, boludo Y lo jura que... No, pará Sí No Y después, después me pregunta YouTube ¿Habla algo de sexismo? Una zanahoria, ¿ves? La que no me da... La de mi carvintería La que no me da, Nicolás La que no me da, Nicolás ¡Rico de puta! ¡Era recaradura! ¿Ves? Eso es una carvintería El zombie me dio una zanahoria La que vos no me das ¡Rico de puta! ¡Rico de puta! La de azul, sí Te las vas a tener que meter una por una en el orto Sólo digo Ay, qué hijo de puta Merezco que me reporten el video Listo, está ¿Pero él lo juega en Minecraft? Bueno Tengo que minimizar La que no va a explotar Bueno, lo que vamos a hacer ahora Es terminar de completar La mierda esta de... De... ¡Oepa! Haciendo zombie, boludo Terminar de completar La granja de... De polvo de hueso Que no sé dónde pija Yo estoy haciendo otra granja de polvo de hueso, ¿eh? ¡Fu! Esa es la granja de cocorro Señor, hola Venga, vengo a buscar el cristal ¿Tendré algún cristal para darme? Oh, marihuana ¿Dónde estás? En tu casa, güey Eh, seguí derecho ¡No! ¡Me acabo de subir! ¡No! ¿Lleno para la granja de pita? Sí Estoy encerrado, güey, no puedo salir ¿De dónde? ¿De tu hoguera? ¿De tu hoguera? ¿Pero cuál era? ¿La de marihuana? Yo te estoy diciendo la de... Bajar... Pero... Gordo ¿Voy a ir a hacer el coso este en otro lado? ¿Para qué pasa? El negocio porque lo tengo que... O sea, de la imagen que tengo lo tengo que invertir y se me está corriendo un cuábulo de izquierda a derecha constantemente Eh... Para, 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 para... Una cosa a la vez, para Qué rico, que sí, qué pasó Que siga derecho, sí, sigo derecho Hola, oh Bien, ya encontré Nicolás Vos, amor, ¿qué pasó? Que voy a hacer el negocio por allá No, la pija va hacia el otro lado Porque tengo que... No, ya ese mecanismo, lo haces adelante Te pregunté dónde, me dijiste el capítulo anterior Donde vos quieras Sí, pero voy a hacerlo con tierra para ver cómo es porque es muy complicado Ah, sí, así es la copia que quieras de seguridad como si te cae el culo, así no me interesa eso No me hagan mover el mecanismo, me chupa un huevo todo lo más lo que haga Todo, serlo sincero Oh, mirá, lo puedo copiar si querés ¿Cómo copiar? Con el World Edit Ahí está No sabía que servía en este también Qué pija Bueno, vamos Perfecto Está bien, está bien No te la puedo creer que nunca llego Me falta arriba y ya está bien Me encantaría que mi pico tenga reparación, la puta madre Ya hay en realidad No 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 hay nada No hay ningún lugar de hecho, estoy entendido Listo Hay granja de experiencia Sí, pero eso se refiere a negocios ¿Por qué salté arriba de un cultivo? ¿Me puede explicar? Porque te gusta la destrucción Qué mierda tengo en la cabeza que estoy saltando arriba del cultivo Ay, me falta un poquito más de cristal Bueno, a ver, no hay ningún lugar plano No Eh, sí Uff Buscame esas maricas No A eso lo entendí Al otro no Señora ¿Me da cristal? Sí Tengo una alergia con chumar Tengo una alergia con chumar Ahora el polvo se leen Exacto No, yo tengo, yo tengo, yo tengo Sí, soy alergia con el polvo ¿Pero a cuál polvo? Al blanco Nace esta almohada de vez en cuando Un alergia también en los ojos me da No, pero sabe No, no, no se me queda en rojo los ojos Pero sabe cómo me dilata la pupila Y la mono sabe cómo me cambia Ay, yo tengo un churrasco medio crudo en la boca Sí, está A ver, la que es el horólogo Eso sería, ¿Dónde? Ah, eh Me comió un sapito A Martín, Martín, preguntarme a otro A vos también te agarró No, lo hice apostado Sí, seguro, seguro Por cierto Bueno, la homex Por cierto ¿Dónde? ¿Qué negocio serían las algas que sería el carbón? Las algas ¿Se puede vender? Tendría algo que ver con la verdulería Porque las algas son una planta Pero no vendemos algas, vendemos en sí el combustible Bueno, podés venderla en verdulerías, carnicerías Vendemos las algas hechas, así que sería en una herrería Ok, herrería Bueno Señor Ruso, usted me dijo que la herrería la quería hacer ¿Dónde PITOS quería hacer la herrería? Herrería y carpentería, acá Espérate Acá, espérate Ok Acá, en un lado, en un lado, te voy a decir Tres colores de estilo 49, 4, 14 Ok Uy No, tiré mi espada Tengo una idea Vení, cuando puedas Ya voy Ay, una guay Gracias al señor que tapó mi garaje Para que no enteran bichos Ah, ya lo tapé atrás ¿Qué hace señora? Que agarré al sujeto Déjame tapar esto Un creeper voló sobre mí Voló un auto con su callo Nada así Ay, yo voy a mirar Estaba peor que Nico Ah, sí, listo Dime ¡Te reto una poke batalla! Turururutu Las drogas fueron linchos en este derecho Está bueno, boludo Bueno, mirá, te explico Dígame Viste que yo hice como una parte acá Lo que quiero hacer es eso Como una pared grande para arriba Con... Con un... Por ejemplo, si yo una espada poner acá Y cosas que representen al negocio Ok, sí Entonces esta parte de acá Cerrarla Y hacer el mecanismo Ok ¿Te parece bien? Dale, o sea que acá hago el mecanismo yo Claro Está listo Todo esto es tuyo Esto es mío Ok, y acá no pasas Lo siento Bueno Perfecto Ah, se re cagó Es lo primero que le dije ¿Viste? De forro, era Se re cagó Lo que había dicho Bueno, pasa por acá Bueno, listo Lo primero que hago, viste A ver como era el mecanismo Qué gato Rijo de puta Ojo necesito piedra Si tengo que hacer Toma Igual que cualquier piedra se me chupa un huevo Es cualquier bloque, me chupa un huevo Para que no Si vos tenes que usarlo, usalo Eso no lo uso Loguna, listo, voy a cierra Me viene de perlas Perlas El mecanismo mas pobre del mundo Cuatro derrotes Es que es al lado Que pasa Nada, son todos al lado Hola Si dígame Es que me dice Grinder para joder y bueno Para joder A la mierda, que lagazo me agarro No tengo espacio señor Esperate wey Entonces esta apareció Es mágico El buen set home Pone Barra Set home Espacio Me estas diciendo en serio Estoy caminando a mi casa como un gilis Igual Ustedes creo que solo pueden tener un set home Pero yo no se porque Pero tengo como siete Si Yo no pote ni uno Yo tengo una en mi casa Una en la granja de experiencia Y creo que no tengo mas Ah y en la arena A ver A ver ¿Alguien tiene piedra especial del coso? ¿Que es piedra especial del coso Tessy? ¿Que significa? Ay dios Uy justo Eh... del infierno No No Creo No creo que no ¿Sacala de la casa que me rompiste? Si pero es muy poquito Este como dos stack ¿Como puedo? ¿Como puedo para que Pone el home Barra home Me voy a leer Barra tp No no te preocupes Yo tengo El nombre raro que tiene ruso ¿Que paso? Ah estas en tu casa Ok No se donde esta el portal Pero lo voy a encontrar Ah no Pero no es eso lo que necesito Nico eh Necesito otra cosa Asi que voy yo No te preocupes La piedra especial amarilla Ah Ah Aguantó un poquito mas La que La que Conseguís en el lugar donde están los hombres largos Aguantó un poquito mas el cuadradito de agua Ah ok Home alegre La policía Eso es mas fácil Más rápido todavía Ah Necesito uno y dos Pone el comando Eh pones Ah si espera Eh Barra set Home Espacio Y No El primer side home Tiene que ser set home Ah bueno Entonces si Asi Sin el menos Sin el menos Asi te lo puedo subir yo Si de todas formas Y después vas a un lugar Que vos quieras Y le pones barra set home Espacio Lo que quieras poner Por ejemplo Granja, arena, experiencia Lo que quieras Herrería Pelotudo Osea que yo ahora acá Yo tengo un home Si Pones ahora barra home O barra h que vos también cuentas Y te llega Y te llega Te se tepe a tu casa Pégalo Bien, a la de largo Cuanto es? 1,2,3 Oh Es doble Oh nice Son 11 Necesito dos y medio Nico Por lo menos Ok, son 1,2 Ah Ah Para Necesita otra cosa Alén Avísenme que estoy acá Necesito una happy de ghast No para ¿Una qué? Una happy Del ghast No para En el en Ah Ah, perdón Bueno Está el dragón Bueno Happy de ghast Exacto El dragón está muerto Si querés invoco otro No, no No, no Bueno, del nombre alto Señor Eh Explique Puch Escuchame Uy, está oscuro Uy, está oscureciendo Papito A ver, sabe que tengo miedo Espera A ver, a ver Hacémonos Escuchame Si Eh La cosa es así La idea mía Es hacer un mecanismo Y que vaya con tolvas Directamente a un cofe ¿Dónde estaría más o menos el cofe? Porque esto lo tengo que elevar seguramente Uy, no se ve una chota Si, no me ilustra Vamos a hacer así Martín, te llevaste todas mis antorchas Los cofres No van a estar visibles Ok Van a estar Acá abajo ¿Y cómo agarremos los cofres? Eh Por acá Entendés Estás rompiendo mi piopida Jajaja ¿Qué está por hacer? Estoy haciendo el negocio Ah Estoy practicando primero Pero no me lo entendés Sí, sí, sí Pero la idea no era supuestamente Que cualquier persona agarre Y Y Y lo pueda agarrar de los coches Pero vos me dijiste que había mecanismo Entonces ¿Y te vas a trabajar? Es que no es el peor mecanismo Es que Es un pijazo bajar tanto Para agarrar el cofe acá abajo Trabajé esclavo, trabajé Trabajé Lástigo, lástigo Entonces Ve arriba el cofe Hasta acá Estirás O sea, yo tengo que hacer este abajo De levantar esta verde el aire Pero por eso estoy diciendo Para calcularle bien No quiero hacerlo de vuelta Qué paja, ¿no? No, no, para Yo te voy a poner Guídate con esto Te lo vas a enviar Por las piedras Ok What the fuck? La fecha espectral? Ah, mira! Qué copado No sé Ay, no La aspiradora me dice Estoy tratando de entender O sea, cada tierra es un cofe No No Eso vas a aspirar mucho entonces, Mati Ay, para Para, dejame pensar Para acá porque... Ya estás Te estoy confundiendo Los sentimientos que sentís hacia mí Son distintos ¿Eh? Es... Estadísa lo entiendo, eh? Es... Es otra fiesta de homosexuales Es... Sería Cofre acá Acá no se puede Cofre acá Cofre acá Cofre acá No se puede Qué hijo de puta, chabón En vez de hacer el cofe doble Me hace cofe dividido ¡Sos un hijo de puta, señor! ¡Hijo hijo de puta! ¡Listo! ¡Hola! ¡Hola, soy la azul! ¿Cómo te gusta el clito, hijo de puta? Se va en el cofre Yo también te quiero mucho Ay, Dios Cómo te voy a volar contente en la casa Se vio re enojado el flaco Eh, le tirás un rayo Le prendés fuego Una parte y se le quema todo Pero el puente también que ocupó No, hijo de puta El puente era más jodido No, pensé a mis animales atrás El homenaje a Ruso ¿Con más razón? ¿En quién circunstan estamos? Ni idea ¿Por qué envío homenaje? ¿Por qué? Nada ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada La dificultad es configurada en cada... Es fácil ¿Cómo? Listo Listo Mira, no sé, si ponías difficulty Te decía la dificultad que estaba... ¡Ay no! Me equivoqué Ahí está Se me tocó Che, ¿ahora andará? A ver... Eh... Barra... Set home Pito La concha de tu madre Pero... La concha de mi madre Estoy saltando arriba de los cultivos No, pero... Con respecto a la pregunta que me hizo Nico de... Si no me alcanzaba con las entorchas que le robé... No, la verdad que no Voy a hacerle el... Ok, vaya tranquilo Mientras tanto, vamos a cambiar esto y poner el cofre doble Me encanta porque lo dice... Lo escribí así en el chat como diciendo... Oh... La gente no lo va a leer cuando vea el... Mano Jajaja Te lo juro que pensé eso, pa' gente Jajajaja Pero la gente lo va a ver igual No te preocupes Bueno, me voy a echar un cago entonces Todos van a saber que te fuiste a cagar Exacto Y van a hacer... Fanpics De tu caca Jajajaja Nooo... No quiero saber eso, gracias ¿Te puedes bajar de ahí? Bájate de ahí No... No me puedo bajar de ahí No... No te preocupes Oh... Se ilumina la luna Turbias Más turbias ¿Dónde está la mierda de manera que falta para que se rompa todo el árbol, boludo? Árbol de mierda Ay... Son desesperantes Está listo Uy... Me quedé recorta, amigo Uy... Se te re fue el internet, ameo Te juro, lo estabas pensando en eso Este no es el mismo Basta Si me escuchan algo de diferente es porque estoy viendo a una serie que, bueno, pasaron cosas Ah, claro, no sé Ah, pensé que estaba diciendo Que me estaba chupando en internet con tu serie Ah... Ah... Ahí está Ahora sí, listo Uy, qué pijas... Tienes que hacer Desde acá Ah... Par... Y esta que pita Pá... 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 ¿Verdad? ¿Estás cagando en el baño mientras jugás? ¿Cómo? ¿Estás cagando en el baño mientras jugás? No Ya cagaste, Fua, qué rápido que acabas, boludo Decime la técnica, boludo No, bola, pero ahora me dio vergüenza Te estás mirando Fue, apretó muy fuerte y volvió Se le desgarraba el ano, bro Se le desgarraba el ano, sí Tengo un cofre Tengo un cofre, yo tengo un disco Oh... El copyright Y... ¿Sabes qué tengo? Otro... Otro coso de experiencia para así El emporio Emporoides ¡Ay! ¡No entiendo lo que está construyendo Rusa! ¿Qué es esto? ¿Qué está en el medio? ¿Qué pasó? Sethomex2 Vení Seguime Vení Me hace leer un cartel que veo todo Carpintería Ahí está Oh, gracias Oh, las dos cosas juntas Bien Y acá este es el pasillo Oh, acá enteas y te manosean todo hasta que te roban, boludo No me acuerdo cómo era la granja de experiencia Eh... EXP Eh... No, no, no Es como era para hacer una No sé esa putería, no sé El cristal, te falta el hielito A ver... Uno... Dos... Tres... Cuatro... ¿Ves esa pirámide allá arriba? Sí Así me mide la polonga Que tenía que ver Como que es muy grande Como que es muy grande Ah, por eso es que ese está con vos ¡Ey! No, en realidad Ella tiene... Ella... Ella la tiene más grande Venga, vamos a ver Yo estoy con ella, tío Yo me estoy con ella, tío Yo me estoy con ella, tío Yo me estoy con ella, tío ¡No! Ella se acuerde de mi fama Yo me acuerde de su porón ¡No! Sigo a la mierda ¿No es muy grande tu cabeza para ese palito que tenés? Es que ya tengo un chavo Para, tengo que ir al doctor Entonces... Entonces... Tesis trapo No, no... Hace trap, decía ¡Maroma bebe! Qué tarabo... Ahí está Si nos drogasen... ¡Sí! ¡Llueve! ¡Puedo ver más! ¡Uy! Con shaders, amigo, ¿no? El sistema subcom Creo que me fui la mierda El Silent Hill Que se ve esto ¡Ah, sí! Se ve espectacular ¡Ey! ¿Por qué hay mierda en mi casa? ¡Ah, no! Yo me equivoqué Porque Dios... Creemos Puedo, son dos arriba Dicho que yo me equivoqué a bajar los shaders Me he cambiado a cambiar los shaders Ok, lagué un poquito ahora También tengo piedra monosa Yo tengo... Un moho en los pies, también te cuento ¿Me sirve? No, no tanto Dos, dos Ok Tengo redstone Te la voy a dar porque no la voy a usar ¿Redstone? Sí, yo no tengo redstone, tengo... Piedra que graba No, redstone ¿Qué hace un gato acá arriba? ¿Qué hace un gato acá arriba? WTF? Ah, yo no sé Blanco encima me encantó ¿Pero desapareció? ¿Dónde está? ¿Me entió? WTF? Sí, tenés razón Es muy chiquito Se te puso el culo cuando caes Uy, los FPS papá Me está lleno de mierda No, shaders ¿Dónde quiero abandonar? No, me está fajando una araña Déjame romperla Quiero cambiar los shaders Es la puta que lo parió ¿Qué hace? Graja de experiencia de nuevo ¡Ay, no! ¡Ay, qué carajo! ¿Cómo cambió todo, boludo? ¡Se ve todo re feo! Me siento... ¡No se ve una chota! ¡Parece que tengo el Minecraft mínimo, boludo! No, este es el shaders Que se queda ciego cada vez que... No Que no enfoca bien ¿Qué pijás? Hasta que te viene de lloverlo Es más raro ¿Por qué no ponés? Que termina de llover Porque sería ilegal Ilegalísimo Me da la... La... ¡Rechstone! ¿Cómo no? La estoy re-reglado Gracias No tengo muchas, pero tengo muchas Con diez me sirven, pero bueno, ya está Gracias Rechao, rechao Utilizálo bien, compa Ya, meo Cuidado con ese polvo rojo que pega fuerte Eso me dijo que no Pero... El mira... ¡Ay! Necesito cuarzo para los miradores Ah, no, no, yo no tengo Es acá Se quejaba por todo ¡Somos! ¡Las gemas de The Crystal! Veo gente... Veo gente... Hay gente allá arriba, de donde estoy yo Hay gente... Y creo que son ustedes dos Porque veo dos nombres Hola Como que arriba ¿Dónde estás? Hola Eh... ¿Qué coordenadas están ustedes? Noventa, sesenta y cuatro o menos trescientos Bueno, yo estoy en cien, diecisiete, doscientos sesenta Ok Así que sí Son ustedes Ustedes, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Hola Pero yo te veo Eh, yo... Yo veo el nombre muy chiquito Mmm... Entonces soy yo ¿Quién se ríe? ¿Quién no? Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Dejen like, suscríbanse, comenten Síganme en todas las redes sociales Que están debajo en la descripción Compartan en el video Así que se ven más Y nada más que decirles Un saludo a los Kino un montón Cuídense y... Bye... Chao Chau Chau